En una rueda de prensa previa al Consejo de Gobierno de mañana, el consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha anunciado que el Gobierno regional ha aprobado una nueva iniciación de centros de atención primaria y además también ha anunciado que en abril, en los próximos días y también en septiembre, habrá oposiciones en materia de sanidad. En rueda de prensa previa al Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha destacado la oferta de empleo público de sanidad, es decir, las oposiciones de este próximo sábado a médicos, anestesistas, traumatólogos, farmacéuticos de hospital y radiólogos. El examen comenzará a las 11 en la Universidad Laboral de Toledo. Por su parte, los médicos de familia opositarán el domingo. Quizás algo muy importante es la información que he transmitido al Consejo de Gobierno del inicio de las oposiciones de la oferta de empleo público del próximo sábado. Próximo sábado, como saben, 7 de abril, se inician los primeros exámenes de la oferta de empleo público en sanidad que corresponden al área de médicos, anestesistas, traumatólogos, farmacéuticos de hospital, radiólogos y se celebrarán a las 11 horas de la mañana en la Universidad Laboral de Toledo. A continuación, el día 8, domingo, también celebraremos exámenes para los médicos de familia, médicos de atención primaria, también a las 11 de la mañana en la Universidad Laboral. Al final de estos días, del 7 y del 8, después de haberse celebrado las dos primeras jornadas, se celebrarán los exámenes en los días 14 y 15 también del mes de abril, de la fin de semana siguiente, y a continuación el 21 de abril también, y los demás están por cerrar las fechas. Estas oposiciones darán paso a las de septiembre. La oferta de empleo público que se presentará entonces será más demandada, enfermería, celadores y administrativos. Se ofrecerán 1.030 plazas. Saben que a continuación pasaremos a después del verano, en septiembre, con las categorías de mayor número, como son las de enfermería, celadores y auxiliares administrativos, hasta completar el número de 1.030 plazas que se resuelven referentes a la oposición de las plazas aprobadas en el 2016. Ya están aprobadas también, como saben, las del 2017, que son 2.204 plazas, y ahora próximamente, en el Consejo de Gobiernos Próximos, aprobaremos las del 2018, que estarán en torno a las 2.500 plazas. En total, en la legislatura, como saben, estarán cerca de las 6.000 plazas ofertadas en materia de sanidad. Por otra parte, el consejero ha anunciado que se ha aprobado el convenio de tres consultorios en atención primaria. Estos son los primeros de los 50 que pretende iniciar el Gobierno de Castilla-La Mancha. También hemos aprobado el convenio de tres consultorios en atención primaria referentes a las localidades de Alameda de la Sagra, Villarrubia de Santiago y Covisa. Estos tres casos se encuentran dentro del marco operativo para centros de atención primaria, más de 50 centros de atención primaria que vamos a iniciar su obra o resolver o ampliar a lo largo de la legislatura. Una iniciativa que descongestionará los hospitales, centros y derivaciones en un 23% a los hospitales. También ha servido para descongestionar la atención hospitalaria en cuanto a toda la atención que se hace durante el año y disminuir las derivaciones en casi un 23% ya que se hacen de la atención primaria a atención hospitalaria. En definitiva, el crecimiento de inversión en atención primaria se está viendo en los resultados finales del sistema de salud, con menores derivaciones a la atención hospitalaria, con más presupuesto y con más tecnología, más personas y más sustituciones. Decíamos que el año 2017 lo cerrábamos con 24 millones de euros en sustituciones, cosa que va a ser algo superada a lo largo del 2018, que evaluaremos a final de año.